Ataca, si es que ataca y se va quedando con los puntos Mientras tanto la tiene el equipo de Kingwa Tocando para Jale, ahora si Jale con el balón Y este con Bordín, Bordín que intenta un triple Toca en el aro y no pasa nada Saliendo el equipo de Nacional Potosí Lo hace con el número 5, Silvio Ortega Y Ortega que pasa para atrás, retrocediendo todo Con el número 7, ahora hemos de Gabriel Ramos Ramos que tiene el esmédico Nuevamente para él, para el número 1, Paolo Ramos Pasando por el triple, puede ser Rebotó en el aro y otra vez Recuperación del equipo de Nacional Potosí Que aprieta, que está ganando, que quiere Más puntos hace favor y alargar este compromiso Para quedarse con solvencia, con tranquilidad Nuevamente de Jesús, pasando por el número 13 Marco Recamo Y no pasa nada, 7 a 34 Resta por jugando en el tercer cuarto 43 a 36 Falta para el equipo de Nacional Potosí La cuarta que había cometido el hombre paseño Falta para el equipo de Potosí Número 13, Marco Recamo Quien será el encargado De poder concretar los puntos sencillos Marco Recamo Punto para Nacional Potosí 44 a 36 Y puede venir el 45 y ponerse 9 puntos encima Puede venir el 45 por Recamo Ahí está Marquito, ahí está Marco Falla 44 a 36 queda Sale el equipo de Kingua Con tranquilidad Maneja en el esférico Quieren Un poco de espacio también los muchachos de Kingua Se insertan en el área Buena tapada Buen tapón de Adriano de Jesús Borreras Salida para el equipo de Nacional Potosí Y en estos primeros minutos del tercer cuarto Ya se va viendo la dominación del conjunto de Nacional Potosí Porque le vuelve a sacar 8 puntos Continúa esa ventaja del segundo cuarto Y aquí ataca el conjunto de Nacional Potosí Mientras se ve recuperado también el Kingua Sale con Jale Y ahora deje sus barreras 3 contra 1 ¡Oh! ¡Clavado! ¡Clavado de Janninger Vargas! Habían quedado 3 contra 1 Pasó por lado de Richo Y ahí estaba Janninger Vargas Para clavarla y hacer saltar a todo el público Pero más de que no esté apoyado el equipo Potosí Dos puntos más Para Nacional Potosí 46 a 38 Porque acaba de conseguir dos puntos Y la falta de favor De un equipo de Paseño Y no se da por vencido el conjunto Paseño Va a dar pelea hasta el final Pese a que está un poco lejos No, no muy lejos Pero está lejos en el marcador A nada más y nada menos que 8 puntos 8 puntos Rezan tendrá la posibilidad de acortar mucho Mano de diferencia el equipo de Paseño Hablábamos con Samuel Valverde El número 14 que tiene el estrico para el equipo Paseño Allí está Samuel Inclina las rodillas Levanta los brazos Y el primer tiro sencillo Eso más Falta 46 a 39 El marcador Salida para el equipo de Potosí Salida para el equipo de Potosí No para la Villa Imperial Lo harán el número 13 Hablamos de Marco Recamo Pasando para Adriano de Jesús Barreras Con tranquilidad Salí Barreira Caminando solamente Mientras se van posicionando sus demás compañeros Para quien Para el otro Ramos Para el número 8 Ramos no Para el número 1 Paolo Viene Paolo Ramos Tocándose Trápula de Jesús Barreras Para la izquierda Se inserta Para el número 16 Emilio Capar 3 puntos Sacando la lengua Emilio Capar Felicidad plena Felicidad completa 49 39 10 puntos La diferencia que saca El equipo Potosí De la Villa Imperial De la banda roja El quinto triple De Nacional Potosí Esta vez lo convirtió Emilio Capar Para el conjunto De la Villa Imperial Quinto entonces Quinto triple Que tiene el equipo de Nacional Potosí Mientras trata de atacar El equipo poseño Hablamos de King One No lo consigue No pudo Se rebotó Nomás Dinario es esférico Y ahora siempre Con de Jesús Barreras Allí está Adriano Allí está de Jesús Un pase entre Iñah Que intentaba Por el número 13 Marco Recamo Antes estaba Bordine Por ellos Hora salida Desde el fondo Para el equipo De Nacional Potosí El Rancho Guitar Que sigue presionando Pagó los Ramos Maladona Ante la marca De Silvan Ortega Paolo Ramos Que tiene el esférico Para Jesús de Salso Para quien Para el número 6 Hablamos de Silvan Ortega Allí está el número 8 Era Gabriel Ramos Falta que dice Falta para A favor de Nacional Potosí La segunda De Bordine Falta Está cobertida Al otro De los Ramos Al número 8 A Gabriel A Gabriel Ramos 49-39 Puede ponerse Dos más encima Allí está Gabriel Ramos Ante la cima Tiene la gente Que no le tiene presión Surteó la presión Nuevamente El segundo intento Para Gabriel Ramos 49-39 5-52 Por jugar Allí está Gabriel Ramos Y ahora sí Sexto Sexto para Ramos 50-39 Sigue alejando El equipo de Nacional Potosí Llega por este lado Surco Número 24 Que retrocede No, prefiere encarar Surco solito Pasando para atrás Para Bordine Y este que intentará Una más O no Pasando nuevamente Para Valverde Sigue detrás Del área grande Sigue jugando Por detrás Del área grande Hace meter el balón No pasó nada Y ahora contado Sería el número 16 Seminio Capar Tocando para De Jesús De Sáenz Triple Triple de Jesús Barreras 53-39 Se coloca Se va desprendiendo Se va despegando El equipo de Nacional Potosí Sobre Kingua Paseña 14 puntos de diferencia De Nacional Potosí Sobre Kingua Va fortaleciendo Este ascenso Que se va consolidando Para el equipo De la vida imperial Y un equipo más En la Liva Basket De momento Un equipo más Sí Un equipo más En la Liva Basket Ojo Que reemplazará Al Bikindos De Tarija Mientras le habían cometido La falta Y los dos puntos Que había conseguido Además el equipo De Kingua Pide tiempo El equipo De Kingua El equipo de La Paz Está por encima 53-41 12 puntos de diferencia Que ha sacado En este tercer cuarto Rezan 5 minutos 4 segundos Por jugar Y lo está ganando Nacional Potosí Que se lo ve más tranquilo Más relajado Contentos Con su rendimiento Porque saben Que están consiguiendo El objetivo El ascenso A la Liga Superior Del Baloncesto Mientras que en Kingua Muchos más pensativos En el segundo Del primer cuarto Era casi a los gritos Lo que se tenía En la banca De suplentes Del Kingua Hoy Bueno A esta hora de la noche Ya en el tercer cuarto Simplemente Se está pudiendo Presenciar Mucha concentración Mucho Mucho relato Mucha calma Por parte del entrenador Del equipo De Kingua De La Paz Mientras los amigos Se van acercando Nacional Potosí Que siempre Con la pesar Pero termina El tiempo Cedido Por el equipo De Kingua Y otra vez Los tamborines A saltar Al apoyo Al equipo De La Paz Que también Está dando pelea Y tiene Dos tiros De falta Para cortar El marcador Y bajarlo Simplemente 10 12 de diferencia Se tienen En el momento 53 41 Está el marcador 5 minutos 4 por jugar Resta Al tercer cuarto Nacional Potosí Se está quedando Con la victoria Número 44 Jonathan Yapuchura Tendrá la oportunidad Las silbatines Porque sale Samuel Valverde E ingresa Eric González En el equipo De Kingua Samuel Valverde Querido Por los paseños Y claro Reprocha En esa actitud El títer Técnico La afición Mientras El tiro Sencillo Los dos Habían fallado Yapuchura Y ahora Cicero Ramos Tocando Para el otro Por el número 16 Hablamos De que par Cristo Conteje Sus barreras Que se inserta Para escapar Les quedó abajo Acapar Allí está Inventó a la media vuelta No pasó nada Ahí estaba Yapuchura Tratando de ingresar La falta Que había conseguido Yapuchura Bien Por Yapuchura Que consiguió Otra vez la falta Falló la anterior 4'41 53'41 4'41 Por jugar 53'41 El marcador A favor Del equipo De nacional Potosilo Puede descontar En este momento El equipo De King One Falla Y Apuchura La tercera ocasión Que ya falla En tiros de sencillo Se hubiera acercado Incluso hasta Tres puntos más Mientras Podemos Procenciar Lo que Nuevamente Intenta Yapuchura Y ahora Es un punto 53'42 Nueve diferencia Sigue manejando El equipo De nacional Potosilo Aventajado Y se va viendo El nerviosismo De los jugadores Del conjunto De King One De La Paz Porque ya empiezan A fallar En los pases Del conjunto Paseño Y nacional Potosí No vas a aprovechar Esas oportunidades Aprovecha Las oportunidades De nacional Potosí Que en esta ocasión Falla En tiro triple Y ahora Si salida Para el equipo De King One Con número 32 Eric González Y este Que pasó muy bien Sin fallar No Falló A un metro Simplemente El hombre Número 13 Luis Rodríguez El equipo De King One Y es por eso Que la salida Por tenencia Ahora Nacional Potosí Ingresar Número 14 Nacional Potosí Ingresa A ver El mercado King One Con bandera roja King One Con bandera roja Ahora Como lo decía Fernando Torrico King One Con bandera roja Saludos a todos los amigos Viene Ramos Consigue el doble Paolo 55 42 Se va separando Nacional Potosí Salida Para el equipo Paseño Con Andri Ferre Faire Solita Pasa para atrás Para Ayapuchura Y este Que intenta Una mague Todavía no Con el brazo izquierdo Con el brazo derecho Que por aquí Que por allá Dice Ayapuchura Pasando por el número 32 El González Y no consigue nada El González Tres veces Quintetor y González El tiro de triple Tres veces que falló Si Y que manera De estrategia El conjunto Paseño Porque va a volver A ingresar El Paseño Valverde Ahí Volverá a ingresar Valverde Que fue reprochada Ante su salida Por la afición De la sede de gobierno Sale Y Acuchura Con el balón Ahora si Pasando para Ferre Que rapidísimo De piernas Y este Retroceso De primero Tres Cervo Rodríguez Que no consigue nada Y ahora si Solito Se viene Ramos Ante el intento Dos contra dos Pase hacia atrás Para el número 16 Y este Para Dejesil Barreras Triple C Triple señoras y señores Festeja Salta La afición De Nacional Potosí Salto En la cancha 58 42 16 puntos Diferencia Pero no quieren Darse Para decir Los paseños De lejísimos Jonathan Yapuchura Levantó a la gente Con un triple Y esto está 58 35 2 41 Restan Por jugar En el tercer cuarto No se dan truego Ambos equipos Dejes Sus barreras Con el balón Pasando para Ramos Para Paolo Nuevamente Dejesil Barreras Y este Con Paolo El otro Ramos Que tiene el equipo De Nacional Potosí Por el lado De la derecha Era con el hombre Emilio Campano La salida Ahora pertenece La Nacional Potosí Entre hermanoteo Y entre la salida Cambiene De uno de los hombres El equipo Paseño Ingresa Valverde El querido Por la afición De la ciudad de La Paz Ramos Con el balón Y este Para Dejesil Barreras Es triple Casi Antes había existido Tiempo Por ello La salida Con Ferre Incluso la mitad De la cancha Pasando Con Yapuchura Que intenta Otra vez El triple Y Yapuchura Dejesil Barrera Recupera el balón Amaga uno Amaga dos Amaga tres Solito Dejesil Barrera Le viene De dar la mano Incluso A sus compañeros Desde la banca De suplentes 45 Tiene el equipo Paseño 60 Tiene el equipo De nacional Potosí Está consiguiendo La victoria El equipo Rancho Guitarra Solito Ya pucho Una salida Del equipo De la paz Pasando Con el número 14 Valverde Que sigue En los dos puntos Valverde Claro Nadie lo había marcado Pero en la izquierda Valverde Vio que tenía posibilidad Y la suelta Triple 60 48 12 De diferencia A corta diferencia Un poco Nada más El equipo De la paz El Kingua Recuperó Fade Solito Recuperó Fade Claro Salen todos Salen de la cancha ¿Qué es lo que pasa? Le comentamos Enseguida Había perdido Uno de los hombres De nacional Potosí En la mitad De la cancha Ninguno de sus compañeros Estaba detrás de él No le quedó Más que lanzarse A las piernas Tal cual Tacle El número 11 De Janine El Rardas Sobre Feyre Sobre Andrew Feyre Y es por eso Que la falta De Vargas Se enojó Al banco de suplentes De Kingua Bastante molesto Al banco de suplentes Porque es un partido De ahí de vuelta Y convierte El simple El primer simple Para Kingua El primer simple Para Kingua Miren ustedes Cuanto ha pasado La tiene El número 11 Andrew Feyre Ingresará nuevamente Hall Después de este punto Ahí está Andrew Feyre Y esta vez falla Andrew Feyre En segundo intento 60 49 11 puntos De diferencia Y salida Para el equipo De La Paz Salida Para el equipo Paseña Salida Para el Kingua Lo hará El señor Jonathan Sanja Pichura No es Eri González González Pasando para el número 3 Hablamos Y se interesa No pudo Hacer nada De salida Ahora para el Nacional Potosí Que sale con tranquilidad No quiere apurar El Nacional Potosí Sabe que tiene la ventaja También con el tiempo 1-10 Queda por jugar 60-49 Está encima Por el lado izquierdo Manejando Ramos Pasando Con el otro Ramos De Paolo Para Gabriela Gabriela Que ahora se abre Con el número 11 Jenny Garvargas Nuevamente Para Parola Ese balón Y este para Jesús De Barreras Ahí está De Jesús Barreras Con sí Otros 3 puntos 63-69 Estamos por menos de minuto Estamos a falta De segundo Nomás Para que termine Este tercer cuarto Penúltimo Kingua 49 Y Nacional Potosí 63 63 que tiene Nacional Potosí Y esta vez el balón Que lo falló El número 13 Debajo del aro Luis Rodríguez Por confiarse Se río primero De los Rivales De Nacional Potosí Y no entró El balón Ahora sí De Jesús Barreras Que elude a uno Que elude a otro Pasa perfecto Para Ramos Dice Gabriel Ramos Y pasa A Pablo Ramos Todo detrás Y por debajo Del área grande Falta que le cometen Falta que le cometen Y un intento De violencia Entre Jal El empujón De Jal Y el empujón Afuera Sí Bastante El ruido Que mete La barra Del conjunto De Kingua Porque son mayoría Y eso También puede afectar Al conjunto De Nacional Potosí Pero ya está terminando Solo faltan 10 segundos En este tercer cuarto 10 segundos 63 a 49 Está el marcador Por encima Está el equipo De Nacional Potosí Con 63 puntos 49 tiene el Kingua Será tiro libre De falta Será Falta Está todavía deliberando Creo que va a ser falta Para el equipo De Nacional Potosí Porque antes había existido Ello A pesar de la reacción De Janning and Braggens Que después se empujó A Jonathan Hall Empujó a Jonathan Hall Y claro Ello molestó A Hall Que también tiene su estatura Me animo a decir Que entre Vargas Y Hall Son los más altos Junto a Paolo Ramos De ambos conjuntos Y ahora La Falta Puede ponerse Dos más por encima Adriano Deja sus barreras Le vuelven a quitar el balón Sigue deliberando Los jueces Porque algo ha pasado Algo Le pasó Siguen deliberando Los jueces Para ver Cuál es la sanciona Para Janning and Braggens O para Jonathan Hall Vargas Del equipo de Nacional Potosí Hall del equipo Del Kingua Otra Falta Va a sumar también Para el número 12 Para el número 2 De Nacional Potosí La Falta Que se cobra Un punto más Por Nacional Potosí Claro Porque habían cometido La quinta falta Y aquí hay Y aquí hay Dos puntos Más La primera Que lanzó Por esa casa Adriano Jesús de Vargas Fue por lo que sucedió En el incidente La falta Que se había cometido Y ahora viene Otro tiro libre De falta más Para el equipo de Nacional Potosí Emiliano Capar Que tiene la posibilidad De ponerse Por encima Y por mucho Ahí está Capar No falla El primer sencillo Y el segundo sencillo 65 a 49 Y está el marcador 66 a 49 Será Ahí está Emiliano Capar Tres sencillos Estuvo No falla Emiliano Capar Segunda falta Conseguida Emiliano Capar 66 a 49 El marcador Y ahora Va a existir Una Falta también Que va a tener A favor El Kingua Y en este caso Será para el número 32 Eric González Todo ello por los incidentes Entre empujones Y entre dimes y directas Que sucedieron entre los jugadores Eric González Que tiene Un punto Punto para Eric González Segundo Quintenera también Eric González Para acercarse En el marcador Y no falla Eric González Dos puntos 66 a 51 A 10 segundos Por jugar Dos puntos Dos puntos más Siguen conversando Los árbitros Para ver si existen Dos puntos más Para ver si existe Salida Y ahora sí Dicen salida Para el Kingua Salida en zona De ataque Para el Kingua Y tienen 10 segundos Dos o tres puntos Acercarse más Al marcador Nacional Potosí Con la opción De cuartar Todo aquello Será que Viene el Kingua Solito para hacer Tiene 10 segundos Cinco Cuatro Tres Dos Todavía Tres puntos Para el Kingua Que se acercó Lo más Y terminó El tercer cuarto 66 a 54 12 de diferencia Que tiene Nacional Potosí Para el último cuarto Y que puede sacar Ventaje En este último cuarto El equipo De la banda roja Y este último triple Que es bastante Fortalecedor Porque se acerca A 12 puntos Después de haber estado A tan solo 15 puntos De Nacional Potosí Y este último Y cuarto Cuarto Puede ser decisivo Porque esos 12 puntos Pueden marcar la diferencia Podría marcar la diferencia Mientras el técnico Del equipo de Nacional Potosí Se encuentra muy molesto Sigue conversando Con la banca De suplentes De lo que ha pasado En En este último juego ¿No? Falta Hacia De Jesús Barreras Se enojaron Entre los jugadores Jonathan Heller Y Jenning Eber Barreras Por ahí en medio Se metió Eric González Y claro Por ello Una falta Para un equipo Y otra falta Para el otro Se cobró Y fue la determinación De los jueces Queda un cuarto Por jugar 66 de 54 Vibrante Amigos En la Villa Imperial ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No estás por aquí! Último cuarto que se vive Mientras La música también suena 8.55 No están por jugar Estamos en el último cuarto Muchas gracias Amigos de todo el país Amigos de la vida empleada No vivimos por líder No vivimos por líder Deportes 8.14 Se está calando el cuarto Se está calando Con todo el equipo de Nacional Potosí 56.00 de Kingwood 66.00 de Potosí Y ahora falta para el equipo de Nacional Potosí Va a poder extenderse aún más Tiene 10 la diferencia Quiere extenderse a 12 Lo realizará el número 14 Mientras la gente grita Abuchea a los hombres de Nacional Potosí Quieren que el equipo remonte Nacional Potosí está concentrado Punto de luz de mercado Punto de luz mercado El número 14 Que conseguía el punto Nuevamente Mercado viene para la segunda ocasión Falla mercado 67.00 a 56 Que es el marcador 11 de diferencia Tiene Nación Potosí Saliendo con todo Con Jonathan Hall Y este que toca para Andre Fair Fair que hace pasión Entre las piernas Fair el chiquitito Casi inserta dentro del área Antes habían tapado Y viene para Jonathan Hall Jonathan Hall Que trata de meter el cuerpo Le manotean muy bien 4.00 contra 1 Puede ser otro punto De Paolo Ramos Dos puntos Cerramos 69.00 a 56 Se pone por encima del marcador 13 de diferencia Ya sacan El último cuarto 7.43 por jugar Lo está consiguiendo Nacional Potosí Está consiguiendo el ascenso Mientras Fair intenta Casi solo Claro De o contra Compañeros A quienes puede pasar Parece que Se han desmotivado Y muy rápido Y a los hombres Del equipo paseño Adriano de Jesús Barrera Solito para los dos puntos Falló Porque nadie lo marcó Se confió Y falló de barreras Gran topetón Que había tenido Paolo Ramos Y el número 14 También Luis Mercado Sobre Jonathan Hall La falta que comitieron Ajene Y ahora Tendrá la posibilidad De acercarse Por lo menos dos puntos El equipo paseño 69.56 7.19 por jugar Y se nota ya El nerviosismo Lo decíamos Ya desde el tercer cuarto Y en este cuarto Cunde mucho más Los nervios Ya a falta De siete minutos Por jugar Kingo está obligado A marcar De a tres Puede marcar de tres Pero esta vez falló Nada más El señor Cali Por eso que la salida Protenece Al equipo de Nacional Potosí 69.56 La gente también Se desespera La gente también En cauche Y ahora Todo es un manojo De nervios En el codicioso Rado Julio Borrell Y Viterito Mientras lo estamos Viviendo Por líder Rado Líder Líder Deportes Para toda la Villa Imperial Dos puntos más Lo consiguió Marco Corre Cabo Ante un excelente pase Quirúrgico Compañeros Un cuantos cabizbajos Están los muchachos Del Kingua Que simplemente Se sientan En la banca De suplentes Los hombres De Nacional Potosí Arrendándose Dándose el aliento Correspondiente La gente En el Julio Borrell Y Viterito Que se ha callado Ya no está alentando Como los primeros dos Y es que claro La diferencia es amplia 71 tiene el equipo De Nacional Potosí 58 tiene El equipo Del Kingua Paseño 13 diferencias Difícil para el Kingua Mucho más llano Para el Nacional Potosí Conseguir el ascenso Y la victoria Y es así La gente se empieza a resignar Pero sigue expectante A lo que puede hacer El conjunto paseño De Kingua Que no tienen que bajar Los brazos A falta de 6 minutos Con 51 segundos En este cuarto Cuarto y último Del partido Entre Kingua de La Paz Y Nacional Potosí Vuelven los equipos Al terreno de juego Del coliseo Julio Borrell Y claro Lo decíamos Mucho más ánimo Para el equipo De Nacional Potosí Sencillo Simplemente Se notó en el ánimo Salieron con Una barra Mientras el Kingua Directamente al terreno Sin decir nada Salida Para el equipo O perdón Falta para el equipo Del Kingua Que lo va a concretar Fersi Del tiro sencillo Y ahora Tiene el balón Con la presión alta Por parte Del equipo De Nacional Potosí Gran pasa Para el número 12 Juan Calvo Juan Calvo Que se inserta Antes para Ramos Era el número 16 Emilio Capar Y este sí Para Ramos Casi consigue La falta La falta que consiguió El hombre de Kingua Salida para el equipo De Kingua Salida para el equipo Paseño 6'35 Restan por jugar Desde el lateral Ingresa Bordín Sale el número 75 Johnny González En el Kingua Mientras se dan Las indicaciones Ahora sí Para André Fair Con tranquilidad André Fair Quiere meter el balón Al medio Hace y arma A sus compañeros Ahí está André Fair Solito Entre tres hombres André Fair El punto Para el equipo De La Paz Presión alta Del Kingua Sobre Nacional Potosí Ya no esperan En su área Presión alta Del Kingua Sale Nacional Potosí Le quedó el balón A Calvo A Jonathan Calvo Mientras se espera Por ahí Luis Rodríguez Y ahí están Los amigos Nacional Potosí Claro Si escuchan Se dicen Falta para el equipo De Nacional Potosí A favor de Nacional Potosí La salida Que pertenece Al equipo Rancho Guitarra Desde el lateral Lo realizará El señor Paolo Ramos 71-61 10 puntos de diferencia 6 minutos Clavaditos Por jugar Allí está Paolo Ramos ¿Jugará con quién? Con el número 12 Hablamos de Juan Calvo Juan Calvo Que pasa Se da media vuelta Pasando para Ramos Y este Para De Jesús Barrera Dos puntos Y la falta Dos puntos Sin la falta Para De Jesús Barreras 71-73-61 Me parece extraño Se está dando un poquito Los muchachos de controles 73-61 Y ahí está Adriano De Jesús Barreras Consigue el punto 74-61 Ahora sí Se empieza A poner más Arriba El equipo Nacional Potosí Y no hay respuesta Y ahora El rival Más complicado Va a ser el tiempo Porque va a empezar A correr mucho más En este último cuarto Del compromiso De la final de vuelta De la Liga Superior Del básquetbol Validiano Pero hay peligro Hay ataque Del conjunto Nacional Potosí Hay peligro Hay ataque Nacional Potosí Ramos tocando Con Calvo Antes estaba Por ahí El número 44 Y Apuchura Y este que pasó Para Faire Falla Faire de Bajo del Aro Lo tratan de cubrir Los hombres Del equipo Nacional Potosí Bien chiquitito Faire Sobre los dos Más altos De Nacional Potosí Consigue dos puntos De Jesús Barreras Ahora por el balón De Jesús Barreras Que trata de insertarse Había empujado De Jesús Barreras No solamente el cuerpo Dice Y falló en el pase Es el número 16 Intentaba conectarse Con Amirio Capal Y no lo logró Ya ahora el cambio Ingresará González Lo hará por Eric González Eric González Sale Johnny González Ingresa 5 minutos 13 por jugar 74-63 9 de diferencia 9 son 9 9 son 9 Nacional Potosí Para tratar de defender Ese balón Mientras Hace muy bien La cortina Los hombres del King Que ahora si parece Que se pusieron las pilas González Ante atrás Para Faire Nuevamente Para González Se da a la izquierda González Que intenta el tiro De triplo Rebota en el aro Bordín Que trataba de recuperar El balón Y ahora Nacional Potosí Con tranquilidad Y de Jesús de Barreras Pierde de Jesús de Barreras La falta que comete De Jesús de Barreras Claro la gente Que se emociona Porque había perdido De Jesús de Barreras La presión alta Tres hombres Estaban Protegiendo ahí El pase Y en uno de ellos Rebotó Emocionante Se ha puesto el compromiso 5-4-50 Ya por jugar 9 de diferencia Se mantiene En el tiempo Que pide Nacional Potosí 11 puntos de diferencia En este cuarto Cuarto Ya el marcador Va definiendo Que Nacional Potosí Está cerca De conseguir El objetivo Tan aleado Ascender a Dalivo Básquet Va a ascender A Dalivo Básquet Si Dios quiera que sí Nacional Potosí Está cerquita Tiene 9 de diferencia Pero encima Y por qué no Puede lograrla Mientras nosotros Vivimos las incidencias El líder Deportes El radio líder Para toda la vida imperial Viviendo Vibrando Alegrándonos Con lo que es La victoria parcial De Nacional Potosí Sobre el Kingua Y el ascenso directo Sin forzar El tercer partido Lo había conseguido Ahí en Potosí Y ahora también Lo está logrando Y ratificando Acá en la Ciudad de La Paz La logra De la logra 4-50 Por jugar Último cuarto El cuarto cuarto Que lo vivimos Lo sentimos Por Radio Líder La gente La población Que hace barra Por el Kingua Que tiene un tiro Libre de falta Y Apuchura El número 44 Será encargado De Concretar Ahí está Y Apuchura Solito Frente al balón Ante la mirada Expectante Del público Que ahora aplaude El punto de Y Apuchura Un punto más Para el Kingua Otro punto Para el Kingua Y Apuchura Alto Solito Sencillo Y otro punto Siete de diferencia Ahora corta distancia El Kingua Y con el tiempo Va a jugar Nacional Potosí A nueve de diferencia Perdón Nueve de diferencia Sale con todo De Jesús Para Rodríguez Y este nuevamente Pero lo está logrando Lo está logrando En el último cuarto Despertón Que falla Valverde El punto Lo falla Valverde Sigue en los nueve puntos De diferencia De Nacional Potosí Sobre el Kingua Y otra vez Valverde Con el balón Ahí se acerca Valverde 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 Adriano Valverde Trataba de llegar Siete de oro el compromiso Calvo contra Feire Feire contra Calvo ¿Quién va a ganar este duelo? Jerm Feire Se desprende Pasando Para Yapuchura Y este que intenta Sorprender Con un salto triple Responde Muy bien Ahí entre el maroteo Los hombres de Nacional Potosí Saliendo por la izquierda Con Palo Ramos Antes estaba Adriano De Jesús Barrera El rosquito De Jesús Barrera Rosquito Ahí se de Jesús Barrera Se aproximó Y muy bien Pasó por debajo De uno de los hombres El balón Y él por el costado Ahora ataca Al equipo de Kingua Para Bordín El intento de triple De Bordín Bastante alejado Lo de Bordín Un fallo notable Lo de Bordín Que estaba solo No tenía complemento Ni nadie Que lo tapa Y falló Para el Kingua De La Paz Manejando el tiempo Manejando el ritmo Manejando todo El equipo de Nacional Potosí Con Ramos Y este ahora tocado Con un menor Se recamo Recamo Que casi pierde el balón Si lo hace nomás Entre el manoteo Y ya no tenía Puchura 67-77 Quedan 3 minutos Por jugar Falló Valverde Y esto va para Adriano De Jesús Barrera Se desprende 3 contra 2 3 contra 2 Adriano de Jesús Espera Simplemente Espera que siguen Sus compañeros Para que también Los hombres Del Kingua Se complementen Ahí está el número 12 Los puntos Para Juan Calvo 79-67 Y en estos últimos minutos Del partido Los jugadores De Nacional Potosí Empiezan a tomar el balón A hacer Ahora y creo que Ya se van asegurando El cupo Para el ascenso A la Libobás Que es el conjunto De la Villa Imperial Ahí está entonces Y casi seguro 79-67 12 puntos de diferencia Cuesta arriba Para el Kingua Está encontrando ya El final del túnel Que se llama Ascenso a la Liga Superior del balón El equipo De Nacional Potosí Hace un instante El asistente técnico Del profesor Núñez Del conjunto De Kingua De La Paz Les mencionaba A los jugadores Falta un montón Falta un montón Faltan 2 minutos 28 segundos Y difícil Con los 2 minutos 28 segundos 79-67 La gente A diferencia Del anterior cuarto Se ha calmado Antes estaba gritando Expectante En cada tiempo Que existía Siempre En lo que es El Entretiempo En este minuto De tiempo Que habían pedido Haciendo barra Ahora un poco más callados En lo que representa También Lo que estamos viviendo Aquí en el Julio Vareli Viterito Para Radio Líder Líder Deportes Con lo mejor Del baloncesto Boliviano Y en este caso Para presenciar El Nacional Potosí Si es que se queda Con el ascenso Si es que se queda Con la victoria Al momento lo está haciendo A 2.28 Que quedan por jugar Salida por el Kingua Lo hacen con Faire Allí está Andrew Faire Muy buen complemento Y también La cortina Que había realizado Por ahí Yapuchuran Sigue Faire Pasando Por el número 75 Para Johnny González Y el triple Que consigue Johnny González Salida del equipo De Nacional Potosí Se acercó 69 79 79 Tiene Nacional Potosí 69 Tiene el equipo Del Kingua La falta que comete La falta que comete La falta que le cometieron Al hombre Del Kingua Paseño El Yapuchura 81 69 Es el marcador 12 puntos De diferencia Que está manteniendo El equipo de Nacional Potosí 1.33 Por jugar Viene que rápido Pasó el tiempo Y no falla Yapuchura A 11 A 11 Se coloca Nuevamente Para Calvo Quintel Tiro de triple Triple Se cayó La gente Tiene la paz 84 71 Un minuto Por jugar Un minuto Y un poquito más Que es lo que resta Y otra vez Para Bordín El sexto De Bordín Simplemente doble 84 73 11 puntos Está consiguiendo La clasificación Nacional Potosí Y la falta Que le comete La Nacional Y ya en estos últimos Segundos Ya está Capitalizado Creo que la victoria De Nacional Potosí Solo falta saber Por cuánto Se va a llevar La victoria El conjunto De la Villa Imperial A la ciudad De Potosí Y también El ascenso A la Ligo Vázquez 2019 Ahí está entonces El ascenso A la Ligo Vázquez Lo vamos Y lo estamos viviendo Por líder de deportes La falta Que le había cometido A Calvo Un punto más Que consigue Juan El Juan Calvo 85 73 57 Segundos Por jugar 86 A 73 86 Puede ser El otro punto De Calvo Y esta vez Falla 85 Se queda En el marcador Sigue Por encima 54 Segundos Se está quedando Nacional Potosí Con la victoria Valerde Que pasa para el equipo De Kingua Si Jonathan Fair Jonathan Fair Que se aprendió Muy bien Y consiguió Los dos puntos Habilidoso Este Jonathan Fair Presión alta Por encima Del equipo De Kingua A poco menos De 50 segundos El conjunto Paseño Tendría que hacer Tres triples Por lo menos Para estar A un punto Del conjunto De Nacional Potosí En este marcador Pero es difícil Porque ahora tiene falta A favor del equipo De Nacional Potosí Nuevamente para Calvo Que habían Le habían cometido Una falta Evidente Ahí en la salida Calvo falla El primer tiro sencillo Tiene el segundo tiro sencillo 85-75 10 puntos De diferencia Ahí está Juan Calvo Y esta vez Falla nuevamente Juan Calvo Salida rápida Con Fair Y este con Jesús Barrera Le pasa De Jesús Barrera Y esta Fair Dos puntos Más 85-77 Sigue la presión alta Fuerte la presión Y cada vez Que hay presión alta De parte del equipo De El Kingua Hay falta A favor De Nacional Potosí Pasó en los últimos Tres intentos De salida Y ahí lo tendrá Adriano De Jesús Barrera Para concretar Dos puntos más Y mantener los 10 La diferencia A 37 segundos Por jugar Con mucha tranquilidad Lo observa El técnico Nacional Potosí Empieza una silbara De Jesús Barrera Y no falla Este Se ríe De Jesús Barrera Claro No surta el efecto Sigue silbando La gente 86-77 Se mantiene El 86-77 Ahora sale Rapidísimo Con González El equipo de Kingua Nuevamente Para allá Puchura Para el ala derecha Y en el ala derecha Pasando de extremo Con el número 14 Samuel Valverde Y Valverde Que toca nuevamente Con González El triple Que no es válido Porque había fallado Y ahora 20-18-17 Y el clavado Que realiza Perfecto La cereza En la torta De Adriano De Jesús Barrera Solito Y con el brazo derecho Claro De Jesús Barrera Se enfrentó a la gente Y les empezó A decirle todo A todo Una falta evidente De Jesús Barrera Y se sale con la silbatina Porque le gritó A la gente Lo que quiso Y por ahí Algo más Un escopitajo Aparte Que habrá que enseñarle Que no es válido Hay niños También acá Tienen que enseñar Por parte de Jesús Barrera El 88-77 Y el presidente Se están levantando Se están levantando Dos puntos más Siete segundos Cuéntenos conmigo Seis Cinco Nacional Potosí A la liga Cuatro Tres Dos Uno Nacional Potosí Se levanta Señoras y señores Nacional Potosí Arriba Más bien No pasó a mayores La discusión Nacional Potosí Arriba Y lo que ha pasado Se dará en la mano Empiezan a reventar Los globos Nacional Potosí Que está en la liga Superior del Barro Sexto Siempre Nacional Potosí Vamos a ir con las entrevistas Qué gran partido Que se ha cometido Ahí mientras se dan La mano Pablo de Jesús Barrera Y todos los hombres Está la felicidad Mientras observamos Presenciamos Lindo Buen partido Buen partido El que se ha dado Recamos Estamos en vivo Para Radio Líder Para Potosí Y una alegría Que les están dando Y les han escuchado Todo el partido Siendo de alguna Vibrante este encuentro Sí Un partido muy Muy duro Todos nosotros jugamos a ganar El equipo contrario Jugamos a ganar Nosotros jugamos a ganar Cometimos menos errores Que ellos Salimos Salimos campeones Eso es lo que queríamos Veníamos luchando Tres meses Y bueno Tengo palabras Para identificar Mi felicidad ahora La viga imperial Te escucha En pleno Por Radio Líder ¿Qué les puede decir? Decirles pues que Aquí estamos Nacional Potosí vino Y se va a quedar Y no es No es prepotencia Sino que confiamos En la preparación Que tenemos Y decir Que nos vamos a quedar Por la preparación Que tenemos Muchas gracias Felicidades Gracias Ahí está Recabo Vamos a seguir Comenzando Con los chicos Aquí está Juan Calvo Juan Juan Te voy a estar Por favor La viga imperial Te escucha Te ve a través De Radio Líder En Potosí Hemos transmitido Todo el partido Y nos ha llegado Los mensajes Ahí a Radio Líder De toda la gente Que nos ha podido escuchar Y alentarlos Además desde allá Muchas gracias Por la transmisión Muchas gracias Por estar nos apoyando Desde allá Desde Potosí Gracias a Dios Vamos a poder sacar Esta partida adelante Vamos a hacer Todo lo posible En la Liga Juan ha sido Un poco picante ¿No? Sí Un poco picante Al principio No echaba En nuestro juego Yo no estaba En el juego Pero Gracias a Dios Al último Se me ha entrado Los cuatro salvos Y hemos sacado El partido adelante ¿Cuáles son las virtudes De Juan? No Tratado de salir Campeones Para la Limo Vásque Y hacer El mejor papel Bueno Un saludo A toda la gente De la viga imperial Un saludo Gracias Ahí teníamos También A Juan Vamos a molestar Un poquito Estamos en vivo Para Radio Líder Ahí en Potosí Toda la viga imperial Te está escuchando Y ha vivido Y ha vibrado Con las transmisiones Y todo lo que hemos podido Tener nosotros Mientras se saluda Ahí con el profe También Paolo te decía Toda la gente En Potosí Está contenta Y lo ha vivido Por Radio Líder Nada Formamos un gran grupo Creo que Muchos sacrificios Hicimos Y bueno Creo que se demostró Ahora Es un gran partido Que hicimos Y creo que Se ve reflejado En la cancha El primer cuarto Fue que tenía que Sacarse el candado Sí, sí El primer cuarto Ya saben Estábamos de visita Y es más impresionante Para nosotros Y nada Estamos muy contentos Por el resultado ¿Qué te pareció La ciudad de La Paz El marco del público Que ha llegado? Bonito Bonito Que se llene Hace mucho No se llenaba Así La Paz Y hay que apoyar Al básquetbol Que vienen muchas generaciones Más Bueno Un saludo A toda la gente En la Villa Imperial Por Radio Líder Lo han escuchado En todo Potosí Seguramente están vibrando Y saltando en la casa Un saludo muy grande Para allá Estamos muy contentos Por todo el apoyo Y nada No hay que seguir trabajando Muchas gracias Felicidades Ahí teníamos a Pablo Ramos También lo vamos a Buscar al profe Y le vamos a pedir También a Fernando Que pueda entrevistar Al profe por ahí Que está cerquita Porque sin duda alguna Nacional Potosí Es de primera Efectivamente El conjunto De La Villa Imperial Es el nuevo ligero Nuevo equipo De la división Pero no De la división Del conjunto De la liga Poligiana De básquetbol Vamos a buscar Al profesor No Escuchemos las palabras Del número 8 Estamos hablando Del básquetbolista Gabriel Ramos Gabriel Bienvenido Estamos para Radio Líder Y también Líder Deportes Que victoria Impresionante Que sacan En la ciudad de La Paz Si no Este Estamos muy contentos Gracias a Dios Se llevó las cosas Hemos mejorado En la defensa Y nada Seguir entrenando Porque Se viene un campeonato Muy Muy duro Nuevo Represéntate De Potosí Que es lo que Se viene Para la liga Boliviana De básquetbol Como le dije Seguir Seguir entrenando La defensa Jugar más A los pases Y nada Ya Estar con la mente Para la liga Básquet Que manera Que manera De dominar Todo el partido En esta final De vuelta Dominaron Desde el primer Cuarto Hasta el último Si Estamos desde el comienzo Concentrados Esta era la idea Desde el comienzo Del primer cuarto No dejar En monometas Muchos fáciles Y gracias a Dios Muchas gracias Felicidades Vaya a festejar Bueno Ahí están las palabras De Gabriel Ramos El básquetbolista El conjunto Nacional Cuanto así Por este sector También está El básquetbolista Juan Carlos Escuchemos Las palabras De Juan Carlos A propósito Mi sueño Era jugar El básquetbolista No me No importa O sea Con el tiempo Yo creo que Nos vamos a ir juntando Como hermanos Entonces Cosas Yo lo quiero demasiado A mi hermano A ver Vamos a ver Si nos Estamos viendo En un partido O tal vez Incluso En el mismo equipo Bueno Felicidades Eres parte De esta historia De Nación de Apotosí Muchas gracias Juan Que victoria impresionante En la ciudad de La Paz Victoria Sacaba una victoria También en la ciudad de Apotosí Una victoria muy importante Una victoria muy importante Gracias a Dios En Apotosí Tenemos que hacer nuestro juego Aquí igual Gracias a Dios Hemos jugado Como sabemos Un gran básquetbol Estamos a un gran nivel Esperemos que nos vaya muy bien En la Libobásquet Y A disfrutar esta victoria ¿Cuál es la fortaleza De este equipo? Bueno La verdad es Nuestra fortaleza Es que somos una familia Una familia Todos nos llevamos de maravilla Es un equipo Muy Muy completo Nadie Nadie es indiferente Todos somos amigos Salimos Hacemos de todo Compartimos de todo Y No Pues es una gran familia Y la familia también Cuando es más unida Mejor todavía Me he enterado por ahí Que eres el basquetbolista Más joven Del conjunto Nacional En la ciudad de Potosí ¿Cuánto tiempo Ya estás en este equipo? He entrado el año pasado He firmado el contrato El año pasado Con el apoyo de mi hermano Me ayudó un poco He tratado Les ha gustado mi juego He tenido la oportunidad De ser titular En este En los encuentros Que hemos disputado En la ciudad de Potosí Y aquí Gracias a Dios También al dirigente Por la oportunidad Mi mamá Mi papá Todos los que me apoyan Es increíble Porque Yo estoy pensando Al Mucho más largo Mejor Mejorar Jugar Y Vamos a ver Cómo me va Qué lindo duelo El próximo La próxima Livo basquet Porque te vas a enfrentar Precisamente Con tu hermano En algún partido Ahí con Pichincha Claro Me voy a enfrentar con él Y Esperemos ganar Y Tampoco lo voy a perdonar A mi hermano Que Se atienda Y Vamos a ver Qué pasa Muchas gracias Juan Vaya a festejar Gracias Bueno También se va Para la obtención Del título Del Campeonato De la Liga Superior Del basquetbol boliviano Lo dejamos con Gustavo Unos instantes Exactamente Frecho Porque tenemos que Tener en cuenta Le están entregando la copa En este Momento Al equipo Del Kingua El trofeo Del segundo Lugar Mientras lo vamos a Tratar de encontrar Al señor Grover Que Es El presidente Del equipo Nacional Potosí Y ahora sí Lo estamos viviendo Lo estamos sintiendo Le están entregando La copa Nacional Potosí Que va a la vuelta olímpica Allí está Nacional Potosí El ascendido A la Liga Superior Del Baloncesto Para todos Dice Y ahí Levantan la copa Y el grito De los muchachos De Nacional Potosí La felicidad De los muchachos De Nacional Potosí Que se les fue la copita Y qué manera De conseguir este título Creo que Hace Bastante tiempo Lo buscaba Este equipo De Nacional Con una dirigencia Bastante organizada A la cabeza Del señor Wilson Condori Que también Es presidente Del fútbol Exactamente Y vamos A hablar Con ellos Está El presidente Nacional Potosí También Hablando Vamos a escuchar Un poquito Nuestra familia Siempre ha estado Ahí con nosotros Apoyándonos Desde mi Mi padre Hasta el último Sobrino que tenemos Entonces a mis hermanos A mis hermanas A mi esposa A toda mi familia A Roger A su familia A los dirigentes A Oscar Y a estos jugadores A este gran equipo Que realmente Es un corazón Lo hemos metido corazón Ha hecho pilas Por ser Todo lo que hemos hecho Muy contentos Por ese triunfo Somos campeones Muchas felicidades Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Felicidades Wilson A seguir siempre trabajando Por este planteo Si, si Ahora ya A pensar más allá Nuestro objetivo Era muy claro Este año pasado Y bueno No hemos equivocado Las contrataciones Lo hemos hecho De la mejor manera posible Ahora Vamos a tener Un desceso De 10 días Pero estos 10 días Nos van a servir Para que Podamos fortificar La parte que nos falta Un pivot 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 De alto nivel Felicidades Muchas gracias Inge Wilson Buenas noches Estamos en vivo Para Radio Líder Somos 3 equipos Potosinos Ahora Tenemos que hacer Que el básquet Potosino El básquet Boliviano Suba de nivel Como ahora También lo ha demostrado Quinoa Un equipo Muy competitivo Un equipo De ganas De agallas Y la gente Tiene que pensar Así Todos los equipos Tienen que pensar En eso Tienen que pensar En que Tenemos que mejorar El básquetbol A nivel de Bolivia A nivel Sudamérica Y demás Entonces En Potosí Por lo menos Estamos seguros Que vamos a tener 3 equipos Muy competitivos A nivel nacional Bueno Felicidades Y ante todo Siempre Líder Deportes Apoyando Al baloncesto Al deporte Boliviano Al deporte Potosino Y lo hemos podido Vibrar todos Allá Nos han llegado Miles de mensajes Y están todos contentos No Líder Deportes Es uno de los medios Que hace mucho En Potosí Por el deporte Y de verdad Muchas gracias Por el apoyo Muchas gracias Por todo Están muy contentos Por eso Muchas gracias Gracias Ahí teníamos También vamos a Seguir buscando A los dirigentes Que me imagino Que están por el lugar Mientras se sacan La foto oficial Claro deben estar Acá en la foto Oficial Sí Están sacándose La foto oficial Los hombres Del equipo De nacional Potosí Lo vamos a buscar A Roger Enseguidita Nada más Que me parece Que está Ya Por este lugar Mientras Les Echan Los Los Balones Y vamos A poder Conversar Con todos Jorge te molestaremos Por favor Buenas Buenas noches Estamos en vivo Para Radio Líder Antes de que La medalla Se nos inserte Ahí con Con el cable Estamos en vivo Para Radio Líder Líder Deportes Y Potosí Ha vibrado El día de hoy Con la victoria Bueno muchas gracias Ya ha pasado la euforia Me está pasando poco a poco La adrenalina Porque Al rato prácticamente Casi lloro Porque ya No podía No podía aguantar realmente Pero Ha valido la pena Dos años de mucho sacrificio Este gran grupo Que pueden ver Se ha conformado Y ahora voy a ir Con el segundo paso Ya hemos superado El primer daño Ahora nos toca el segundo Hablas de sacrificio Coméntanos un poquito Crear Luchar Estar ahí En todo momento Bueno El armar este grupo Ha costado mucho No solamente En lo económico Sino también Ver a qué clase de persona Vas a meter al grupo O sea no puedes agarrar Y meter a quien sea Por más buen jugador que sea Entonces Eso es lo que Se ha buscado Se ha hecho poco a poco Jugador tras jugador Se ha llegado a este grupo Tienen ahora Una misión difícil Porque además Tienen dos rivales directos Ahí en la villa Claro, correcto Pero nosotros Nunca nos vamos a chiquear Contra nadie Vamos a enfrentarnos Con quien tenga que ser Bueno Un esfuerzo grande También de líder deportes Felicidades de todo el equipo Y todo Potosí Ha vibrado con la victoria No, muchas gracias A la radio Muchas gracias A don Al señor Vidaurre A Coco Por habernos apoyado En todo momento Y bueno Creo que no hemos desforado A la hinchada A toda la gente Que ha creído en nosotros Se ha plasmado en esto Estamos saliendo invictos No hemos perdido Ni un solo partido Hasta ahora Y esperemos seguir así Felicidades y a festejar No, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ahí teníamos también Al presidente De lo que es El equipo de Nacional Potosí Y el profe Está por acá El profe Está conversando Con algunos otros medios Nos vamos a acercar un poquito Para escuchar sus palabras Y de ahí También Poder Tener sus impresiones Tener sus palabras De lo que es La victoria De Nacional Potosí Escuchamos un poquito Mientras Está hablando con otros medios Estaba también con el entrenador Y los jugadores Y estaban 5 puntos arriba Bueno Lamentablemente ahora Tuvieron un par de traspiedes Pero falta un montón todavía Ojalá que sí Ojalá que este ascenso del básquet Le dé también el título al fútbol Y más de la ciudad Este contento Que viva Potosí Muchas gracias Igualmente Profes, ¿cómo le va? Buenas noches En vivo para Radio Líder En Potosí Toda la gente ha vibrado El día de hoy Con nuestro relato Pero sobre todo Con el juego de ustedes Que nos ha mantenido Los pelos de punta Sí, bueno Sabíamos que iba a ser Un partido difícil No hay dos partidos iguales En el básquet Muy difícil Que se dé esa situación Sabíamos El poderío de Quino Quino es un gran equipo Tiene muy buenos jugadores Los extranjeros juegan muy bien Pero me parece que En líneas generales El partido nunca corrió riesgo Porque sacamos una ventaja Y esa ventaja La supimos mantener Y en los momentos Que a lo mejor ellos Insinuaban un acercamiento Nosotros contrarrestábamos Con goles fáciles Y eso también a veces A los equipos Le baja un poco la moral Cuando te hacen goles fáciles Entonces Mantuvimos la diferencia Más o menos De 10 puntos Todo el juego Y en ningún momento Creo que corrió riesgo El resultado Así que por eso Estoy muy contento Porque hemos defendido Bien otra vez Hemos defendido incluso mejor Que el otro día en Potosí Le sacamos el goleo También a los americanos Que es el fuerte Que tienen ellos Así que la verdad Que estoy muy contento Por eso Profe, ahora se viene Un nuevo reto Y un reto más bonito Se podría decir Sí, bueno El objetivo era El objetivo grande Era ascender Hemos puesto el club En la liga superior En la liga De la liga básquet Estamos muy contentos Por eso Potosí tendrá Tres equipos ahora Luchando por Por el mismo Por la misma causa Está bueno para la ciudad Que haya básquet Que haya mucho básquet Me ha tocado estar En Pichincha Los dos años anteriores Y sé de la forma Que se vive Y sobre todo Los clásicos Y como le dije A un colega Seremos el tercero En Discordia Ahora Aportando nuestro Granito de arena Seremos quizás El más chico De los tres Pero con un corazón Enorme Que vamos a tener Y bueno Estos jugadores Se merecen todo La verdad que Hace más de tres meses Que estamos entrenando Nos habíamos propuesto esto Y hoy hablábamos En el vestuario Que llegamos Donde queríamos llegar Que estábamos En el lugar Donde todo el mundo Quería estar Y que no lo íbamos A desaprovechar Y así fue Así que gracias a Dios Dejamos al club Uno más arriba Y líder deporte Siempre también Al tanto del baloncesto Y siguiéndolos ¿Desde que han comenzado? Sí, sí, sí Sabemos, sabemos No soy mucho de leer No me gusta a veces Leer tanto Comentarios y demás Pero sabemos Quienes son los que están siempre Les agradecemos Vamos a necesitar El apoyo de todos ahora Para la LIBO Ojalá que el Coliseo Este lleno Cada vez que jugamos Y bueno Como acá Como acá La verdad que El otro día también En Potosí Hubo más gente Y también los jugadores Se sienten más cómodos Cada vez que hay más gente Está bueno jugar Con mucho público Hoy el clima también Acá fue lindo Entonces bueno Ojalá que ahora En los tres equipos Que hay en Potosí El estadio esté lleno para todos Muchas gracias profe Felicidades y a festejar Bueno muchas gracias a ustedes Por seguirnos Hasta luego Gracias Muchas gracias Y también estábamos con el técnico Los hombres que se sacan La fotografía Y querido Fercho Me parece que vamos cerrando Nos han apagado las luces Pero estamos tranquilos Y felices De lo que ha sucedido El día de hoy Y del ascenso de Nacional Potosí Y que impresionante Y que impresionante Tercer equipo En la ciudad de Potosí Que se suma A la máxima división Del básquetbol boliviano La liga boliviana Del básquetbol La Liga boliviana Que se va a jugar A partir del mes de julio De este año 2019 Y Nacional Potosí Estará presente En esa competencia Del Ligo Básquet Con un representante más potosino Querido Jorge, Coco Estamos cerrando ya Por acá Por la ciudad de La Paz Hemos tenido Un excelente partido Un lindo partido Un marco de público Que al principio Parecía que no iba a llegar Pero de todas formas Llenó este escenario deportivo Y ahora con la tranquilidad Y felicidad de siempre La Ligo Les pena A Nacional Potosí Clasificado Muchas gracias Querido Coco Un gusto Y será hasta la próxima Igual con Fernando Torrico Que nos ha acompañado Siempre el abrazo grande A la Villa Imperial Y el cariño de siempre Efectivamente Ha sido un placer Estar Una nueva jornada De la Liga Superior De básquetbol boliviano Con el ascenso Concretado Del conjunto de Nacional Y ya lo estaremos viendo En lo que es La Ligo Básquet 2019 Hasta un próximo reencuentro Desde la Villa Imperial Y desde la ciudad de La Paz También Permiso Yo soy Fercho Muchas gracias